Un placer acompañarlos, como siempre. Un abrazo grande. Aquí iniciemos. Atención al Pleno de la Asamblea Nacional. Continúa debatiendo el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria enviado por el Ejecutivo. Nuestra compañera, Marilyn Jaramillo, se encuentra en el Palacio para contarnos los detalles. Adelante, Marilyn. Muy buenas noches. Te escuchamos con mucha atención. ¿Qué tal? María Fernanda, amigos televidentes. Muy buenas noches. Desde las cuatro de la tarde y por más de seis horas, la Asamblea Nacional se encuentra debatiendo en segundo y definitivo debate el proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria. En este momento, los legisladores se encuentran en un receso de diez minutos antes de la votación. Pero, ¿cómo se ha desarrollado toda esta jornada? Nosotros les hemos preparado un informe. Con gran expectativa, desde las cuatro de la tarde de este lunes, el Pleno de la Asamblea Nacional entró a debatir en segunda y definitiva instancia el proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria que prevé una recaudación de al menos seiscientos veinte millones de dólares al fisco y que fue enviada por el Ejecutivo con carácter de económico urgente. El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, fue el primer en intervenir. En definitiva, aceleró muchísimo el trabajo y nos permitió llegar en menor tiempo a este momento, al segundo debate. Y por lo tanto, se han mantenido los temas eminentemente positivos que alcanzaron consenso de manera muy rápida. Aquí se establece que al menos a nueve mil jóvenes se les condonarán los intereses a los créditos educativos. Se grabará de impuesto a las fundas plásticas, IVA del doce por ciento a las plataformas digitales, devolución del IVA a los GATS a través de bonos, impuesto a los consumos especiales de telefonía móvil y contribución especial de empresas que tengan ingresos brutos superiores a un millón de dólares. ¿Cómo no estar de acuerdo con apoyar la remisión de los intereses, recargos, multas y costos administrativos de los casi diez mil becarios que se ven complicados en el pago de su deuda? Incluso se incorporó, señor presidente de la Comisión, Daniel Mendoza, a que es los doce meses de gracia en estos créditos. ¿Cómo no apoyar la eliminación de la perversa figura del anticipo del impuesto a la renta? Y aunque hay aspectos positivos, dijeron, desde la Revolución Ciudadana se cuestionó el proyecto. Termina siendo incoherente, por una sencilla razón, porque por un lado, durante todo este tiempo nos han hablado del déficit fiscal, de la situación complicada, de la falta de liquidez. Y el primer argumento que nos dieron para este proyecto de ley fue que lo que buscaban era recaudar más. Y desde la bancada del social cristianismo se pidió su archivo. Es la segunda oportunidad que tenemos para debatir esta ley económica, después que aquí mismo nos vimos obligados a archivarla y a negarla otra vez por ser una ley impuestera, tendremos que hacerlo. Conforme pasaban las horas, los legisladores hacían sus cálculos en búsqueda de votos que aprueben la ley enviada el pasado veintiuno de noviembre, pues se necesitan setenta votos al menos, informó Marilín Jaramito. Esta es la información que se genera hasta el momento en el pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos esperando la decisión del legislativo que se dará a conocer en los próximos minutos. Estaremos atentos a esta votación en base a este proyecto que espera una recaudación aproximada de seiscientos veinte millones de dólares. María Fernanda, continúas con más información desde Estudios. Buenas noches. Gracias, Marilín, y nos enlazaremos nuevamente contigo, si la información no amerita, pendientes de la votación en la Asamblea Nacional.